Música Yo repito a Dios, que se mueran estos puntos para ellos, que a ti me damos con ellos, que a ti me damos con ellos, que a ti me damos con ellos. Yo repito a Dios, que se mueran estos puntos para ellos, que a ti me damos con ellos, que a ti me damos con ellos. Yo repito a Dios, que se mueran estos puntos para ellos, que a ti me damos con ellos, que a ti me damos con ellos. Yo repito a Dios, que se mueran estos puntos para ellos, que a ti me damos con ellos, que a ti me damos con ellos. Yo repito a Dios, que se mueran estos puntos para ellos. La que le tiene miedo a los mano a mano, la que por ser cagones se los robaron, los reos tirados. La que le tiene miedo a los mano a mano, la que le tiene miedo a los mano a mano. La que le tiene miedo a los mano a mano, la que le tiene miedo a los mano a mano, la que le tiene miedo a los mano a mano. ¡Gracias! Ya nos vamos a ver, ya nos vamos a ver, ya nos vamos a ver... ¡Vamos! 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 ¡Vamos,Galos! ¡Gracias por ver el video! 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 no son mi pasión que no veo para pero de todo lo no es el gran cuerpo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!